Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario La libertad de Jesús como decíamos ayer fue tan grande, tan auténtica y sincera Que ni la muerte pudo con esa verdad de Jesús Porque era una verdad, pero una verdad cuestionada por las autoridades religiosas No debemos nunca olvidar esta frase contundente Fue la religión la que mató a Jesús Y vamos a ver las circunstancias en un futuro Del papel que jugó la religión el primer Viernes Santo Cuando aquellas autoridades religiosas juraron de su misma religión, de Dios Y se pasaron al emperador de Roma En aquella época Tiberio Miren, amigas y amigos Esto es una cosa tan grande Y nosotros Para muchos de nosotros es insoportable Un Dios como el Dios de Jesús Un Dios débil Eso no lo soporta mucha gente religiosa ¿Y por qué Dios es débil? Porque es Padre Porque todo Padre bueno es débil Por eso, eso de que Dios es pobre De que Dios es vulnerable De que Dios es débil No lo soportan muchísima gente religiosa de nosotros No lo soportan Y precisamente para Navidad Hablando ya teológicamente Para su encarnación Jesús El Dios de Jesús ¿Qué nos vino a enseñar? ¿Eh? ¿Qué nos vino a mostrar El Dios de Jesús Con su Navidad Con su encarnación? El valor del hombre El ser del hombre Y por eso Para Jesús Y para nosotros Esta debe ser la consigna Vivir La relación Filial Con Dios Como relación Fraternal Entre los hombres Porque el Dios de Jesús No vino a dominar El Dios de Jesús Vino a amar Por eso Su condición de unipotente No es precisamente Su mejor Y más grande Realidad No Jesús Mostró Que su Dios Era un Dios De benevolencia De misericordia Y de solidaridad Amigas y amigos Entonces Nuestra iglesia Necesita hacer Esta inversión Del Dios Todo poderoso Pasar Al Dios Todo Amor Pero diciéndolo así Amor en general No decimos nada Confundimos a la gente O dejamos a la gente En babia Un amor Hacia los últimos Preferencialmente Y ustedes saben Y ustedes saben La frase de San Mateo En el Capítulo 11 Versículo 25 Donde Jesús De una manera Olímpica Oigan Que manera Que manera más sabrosa De Jesús Decir lo que dijo Padre Te doy Gracias Porque escondiste Estas cosas A los grandes Y a los entendidos Y se las has revelado A la gente Sencilla Si padre Porque así Te ha parecido Mejor Y esta gente Sencilla En la palabra Original Que quiere decir Nepioi Es el original De gente sencilla Y que quiere decir Nepioi Los mudos Pero no Porque no hablan Sino Porque No tienen Lugar En el mundo En la sociedad Solo que no cuentan Para nada Este es el sentido De la palabra Nepioi Que Los últimos Eran Los predilectos De Jesús Gracias Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario